¡Hey! ¿Qué onda pelones? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo una noticia de cómo conseguir una camiseta de Gears of War 4 para lo que es tu avatar de Xbox. Durante el evento del PAX S, la compañía desarrolladora del nuevo Gears of War 4 anunció tal y como podemos leer en GameSpot que todos los jugadores que entran a la beta de su nuevo título de la saga de Gears of War recibirán de manera totalmente gratuita una camiseta de Dodgeball, el nuevo modo de juego disponible en la fase beta para tu avatar de Xbox Live. Hoy día 25 de abril, todos los usuarios que dispongan del servicio de Xbox Live Gold podrán acceder a probar esta fase de prueba de Gears of War 4 que estará disponible hasta el día 1 de mayo. Gears of War 4 saldrá a la venta el día 11 de octubre del 2016 y podrán echar lo que es un vistazo a las impresiones de lo que es la beta. Aquí les dejo lo que es un pequeño link en la parte de abajo para que pasen y lo chequen. De todos modos chicos, pasen a jugar lo que es esta beta para que obtengan lo que es una recompensa para su avatar de Xbox. Si les gustó el video, compártanlo y denle un pequeño like y díganme aquí en los comentarios en la parte de abajo quién ha jugado lo que es la beta y qué les pareció, lo comprarán el juego o no. Recuerden suscribirse a lo que son las redes sociales y al canal para más videos. Si tienen alguna duda, comenten aquí en la parte de abajo o van directamente a Twitter. Yo soy Benchipelón, nos vemos en la próxima. Voy.